Una de las recomendaciones es configurar la privacidad de los grupos, donde uno puede ir a la parte de cuentas dentro de su WhatsApp, en la configuración, cuenta, privacidad, y ahí seleccionar dentro de las opciones de privacidad la opción de grupos. Ahí te van a salir tres opciones. Una es que solamente te pueden agregar tus contactos, que significa la gente que tenés agendada en tu WhatsApp, con nombre y apellido, más el número. Puede ser también que te agrede cualquier persona, o sea, cualquier persona que acceda a tu número te puede agregar e incluir a los grupos, que ahí está el riesgo, es la opción que no hay que tener. Y si no, también podemos exceptuar a algunas personas, por ejemplo, hay algún amigo que te agrega siempre a todos los grupos habido y por haber, entonces lo podemos bloquear que esta persona no te permita agregar a grupos. Así que esa es un poco la opción que podemos, para cuidar nuestra privacidad y para que no nos agreguen a este grupo y podamos sufrir un bloqueo de WhatsApp como ocurrió con el nombre de este grupo y este bloqueo que ha realizado WhatsApp. ¿En qué casos WhatsApp puede bloquearte? Bueno, en el caso que estuvo circulando, e incluso tuvimos el año pasado situaciones acá en la ciudad de Santa Fe, principalmente por chicos, es cuando tienen quizás nombres, no permitidos nombres prohibidos por la aplicación. El caso que se difundió ahora es el caso donde decía pornografía infantil dentro del grupo. ¿Esto qué hace? WhatsApp lo detecta automáticamente y luego procede a bloquear por prevención a todas las personas que están dentro de ese grupo. ¿Y cómo es el procedimiento para recuperar justamente la cuenta? Te sale una advertencia que WhatsApp ha bloqueado tu cuenta por infligir los términos y condiciones, donde uno le va a salir una cajita de texto donde puede escribir y explicar la situación. Y si no, también hay un mail de contacto en la parte de ayuda, configuración, preguntas frecuentes de WhatsApp y ahí puede acceder y hacer su descargo.